Hola, soy Mariela San Martín Ramírez, la directora de la Escuela República de Estados Unidos y los invito a disfrutar de nuestra celebración de los 70 años de nuestro establecimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.